¿Qué significó volver a esta cancha después de 16 años? Y nostalgia, la verdad nostalgia. Yo acá pasé momentos realmente muy lindos, fue mi segunda experiencia como entrenador. Yo estuve 11 meses que fueron maravillosos y el último mes, mes y medio, donde realmente tuvimos un deserlace que me marcó mucho y me marcó de forma negativa. Nosotros teníamos mucha ilusión, en la fecha 23 estábamos primero, pero bueno, en ese momento el club tenía algunas complejidades con el tema de la convocatoria, había algunas deudas muy notorias, hubo algunos desentendimientos entre los jugadores locales y visitantes, o sea, los jugadores de Salta y los que vivían de Buenos Aires. Y los últimos 7 partidos fueron nefastos, donde uno veía que se le escapaban las cosas de las manos, no veía posibilidades de poder revertirlo, y bueno, justo fue un año que fueron 7 equipos los que perdieron la categoría, que también fue una locura, ¿no? Pero tengo sentimiento encontrado. Primero, que yo acá pasé un muy lindo año, la verdad, yo disfruté mucho trabajar en Salta, y fue un mes y medio donde me marcó a fuego, no solo en la faz deportiva, sino en la faz personal. La verdad que sufrí mucho lo que pasó, lo sentí mucho, en lo personal me sentí muy dolido, y por eso te digo que tengo situaciones de encontrada, un recuerdo muy lindo con expectativas, y bueno, me volvió a la mente ese mes y medio, ese mes negativo que tanto necesito sufrir. Ese desenlace que terminó en un descenso doloroso, una situación difícil, ¿te considerás el gran responsable del descenso? ¿Fue un cumro de cosas? No, no, responsable no. Yo fui el mismo entrenador que en la fecha 23 estábamos primero en la tabla. Han pasado cosas, yo ya no quiero hablar de cosas que han pasado, fueron cosas que hacían que las cosas no te dan bien. Había una deuda de 5 meses allá al plantel, y además de esa deuda, el club estaba cerrando la convocatoria, la verdad que tenía problemas de ingresos. Yo me acuerdo que lo hablaba mucho con Marcelo Chiván, con Sergio Chiván, gente a la cual yo aprecio mucho, hicieron un esfuerzo desmedido, pero el club no se encontró en el mejor momento, y quizás todos tuvimos algo de responsabilidad. Yo no me siento responsable, porque soy el mismo entrenador que hasta la fecha 23 estábamos primero solo en la categoría con expectativas de ascenso, y después hubo un quiebre, hubo un quiebre en las últimas fechas, que bueno, que creo que no fue imposible. Algo pasó, algo pasó, yo me reservo, pero algo pasó que... ¿Por qué no lo querés descontar? Ya pasó mucho tiempo. ¿Por qué no? Porque fueron cosas que en su momento lo hablaba con... Por ejemplo, en Salta se habló de que hubo jugadores que el último partido fueron para atrás. No, yo no puedo decir eso. Yo digo que había cosas que me sorprendieron. A mí había cosas que me sorprendieron. Lo que fue el equipo, las primeras 23 fechas, y lo que fue el equipo, las últimas 7 fechas. Me sorprendió que habíamos tenido reuniones, reuniones para poder resolver, había una deuda de 5 meses, y se había quedado de seguir jugando, no importaba la deuda, que faltaba un mes, que había que jugar por lo que era, por nosotros mismos, por la institución, y el primer martes hubo jugadores que quisieron mandar telegrama, jugadores que no quisieron mandar el telegrama. Había información que, bueno, que si mandaba telegrama, iban a desafectar medio plantel. O sea, fue, se enrareció muchísimo el clima de trabajo, y en ese clima enrarecido, en ese clima enrarecido, bueno, pasaron cosas que... ¿Vos te reprochás algunas cosas de esas cuestiones que pasaron? ¿No haber puesto límites o intentar interceder entre la dirigencia y los jugadores? No, porque yo una vez que hablé con la dirigencia, que habíamos hecho un arreglo, se había hecho un arreglo con la dirigencia que nos estaban debiendo muchos meses, y que nos iban a pagar, nos iban a pagar dos meses por uno. Y cuando llegamos a una etapa, que fue la fecha 23, nos reunió la comisión directiva, y dijo que no nos podía pagar más, que no nos iban a pagar más, ni al plantel, ni a nadie, y además de no pagar más, que se vaya y que se quiera que se quedara, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya no podía hablar con la dirigencia, y a mí me había convocado la dirigencia, y me había comentado que no podían pagar, y que no iban a pagar más. O sea, en definitiva, quería seguir, que siguiera, y había cinco meses de atraso. Y bueno, yo quizás me tendría... Yo me reprocho cosas personales, ¿no? ¿Como por ejemplo no haberlo anunciado? Sí, sí, yo tendría... Lo que pasa es que a mí me pareció que no era muy joven yo, no era noble, me parecía mi forma de pensar, dejar el barco en una instancia no conveniente. Todavía teníamos muchas charlas con el plantel, y bueno, lo que más me había confundido fue ese martes, miércoles, cuando dijeron de mandar telegramas, cuando la idea era jugar, después, bueno, ahí hubo diferencia, los jugadores que venían de afuera querían jugar, los jugadores locales querían mandar telegramas porque decían que le habían deudas, que tenían deudas del año anterior, y bueno, se regaló mucho el clima, y se polarizó, después, llegó un momento que no había respuesta, o sea, no veía que no había respuesta, y a mí me asombraba eso, ¿no? Yo no tengo fientes que nosotros, hasta la última fecha, estábamos en una clasificación, si nosotros ganábamos el último partido, clasificábamos, entonces el equipo fue muy doloroso, ¿no? Porque yo tenía mucha expectativa, estábamos primero bien, con su consistencia, el equipo tenía respuesta, pero después esas reuniones que tuvimos, y después que se derivó en eso, prácticamente se polarizó el plantel, y bueno, y lo que fue, es el conocimiento, siete partidos, le empatamos uno y perdimos seis, una locura, la verdad un equipo que no paría nunca, que ganaba siempre, siempre que tenía un equipo aguerrido, un equipo solidario, pasó a ser un equipo, eh, dubitativo, un equipo, con, digamos, con individualidad, de, no fue el mismo equipo, de la última fecha, por eso, lo sufrí, y hoy capaz, si tenía que tomar decisiones, hubiese tomado capaz otra decisiones, en lo personal, hoy con la experiencia que tengo, ¿no? Porque, en ese momento me pareció que abandonarlos, era, dejarlos a la deriva, y después me di cuenta, que, yo me quedo, y ya la deriva estaba, ¿no? Porque, había situaciones que más, yo creo que ni la comisión directiva, ni el plantel, los que, por ahí, los que no estuvieron, de acuerdo, en seguir y todo, no pensaron que íbamos a perder, los puntos que perdimos, que estábamos con puntos sobrados, y después cuando quisieron reaccionar, ya fue tarde, y pagamos muy caro, algo que creo que no, que no merecíamos, por lo que habíamos hecho en la primera etapa, ¿no? La última, ese año trajiste muchos jugadores, Frutos, Moza, Gabriel del Valle Medina, Debernoche, los dos barqueros, Corrales, y Díaz, ¿los volviste a ver? ¿Vos ponés las manos en el fuego por ellos? No los vi nunca más, ¿por qué? De ese grupo no los quise ver nunca más, o sea, no, no, fue algo, como te digo, ¿confianza? No, no, yo quedé tan marcado, que realmente, yo no me pregunto cosas, yo quedé tan marcado, que no los quise volver a ver a ese grupo, el único jugador que tengo contacto directo con Medina, Galvín Medina, que es una persona que está dirigiendo en la NU, tengo una muy buena relación con él, pero después no los volví a ver, no los quise comprometer nunca más en un proyecto deportivo. Gracias.